Hola, ¿qué tal? Saludos en esta hora este que te habla Raúl Lugo, coach de finanzas y quiero compartir cinco maneras, cinco maneras para reducir gastos en estos meses que se aproximan en lo que queda del trimestre, lo que queda del año. Bueno, es importante siempre economizar, bajar tus gastos y aumentar tus ingresos para que tengas unas finanzas saludables. De lo contrario, vienen los desastres financieros para tu vida personal, para tu familia, para tu negocio, para tu casa y esto trae horribles consecuencias. No puedes entonces comprar más casas, comprar automóviles, comprar un terreno, invertir. ¿Por qué? Porque te afecta tu crédito. Y me gusta enseñarte ideas, estrategias para que tú puedas tener las finanzas saludables. Vamos a hablar de cinco maneras en el día de hoy. Puedes compartir este video y también puedes suscribirte aquí en este canal de YouTube. Si no lo has hecho todavía. Cinco maneras. Estamos listos. Toma nota. Por eso te va a ayudar poderosamente en tu vida. El número uno. ¿Cuál es el número uno? Recorta suscripciones y membresías innecesarias. Es importante recortar esas suscripciones mensuales como servicios de streaming. Tienes Netflix, tienes Hulu, tienes Sling, tienes Pluro, tienes muchas suscripciones. Quizás tú la ves una vez a la semana, una vez al mes. Revisa, cancela y suscribe y recorta esa suscripción. Número dos, Ignacio. Estás emocionado, vas a Ignacio, te apuntas y después no vas más. Cancela esos dineros. Revistas, revistas, aplicaciones que tienes en tu teléfono. Cancela los, no le hagas más nada. No es esencial. Tienes que trabajar en eso para que tú puedas tener unas mejores finanzas, para que te sobran más dinero para otras cosas que tú quieras hacer. Eso es lo número uno. Vamos a lo número dos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que reducir los gastos en alimentación. ¿A qué me refiero con eso? Tienes que planificar tus comidas, hacer una lista de compras antes de ir al supermercado. No vayas al supermercado con hambre. Hazte la lista de antemano. Se gasta mucho comiendo afuera. Entonces tienes que tener una lista de cocinar más en tu casa. Cuando veas al supermercado, compra productos genéricos. Aprovecha las ofertas. Aprovecha los cupones. Cocina en casa, en lugar de comer fuera. Entonces llevas alimentos ya preparados a tu trabajo. De esta manera tú vas a economizar dinero, vas a reducir gastos. Alguien me dice que sí, escríbeme en la parte de abajo. Sí, vamos a economizar en este mes. Es tiempo de hacerlo. Y número tres. ¿Qué tienes que hacer para reducir gastos? Optimiza el uso de energía en el hogar. En la casa se gasta mucha electricidad. Y más con los calores, más con las temperaturas que están muy altas. ¿Qué vas a hacer? Desconecta los electrodomésticos que no estés utilizando. Poco a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Vas a gastar. Tienes que desconectarlo. Apaga las luces. Usa bombillas de bajo consumo. ¿Qué tal el termostato? El termostato tiene que controlarlo para que tenga una temperatura agradable dentro de tu casa, pero que no te gaste tanto. Recuerda, mientras más baja los grados de temperatura, está más fría la casa, pero más que. Viene más gastos después. Trabaja en tu casa en la electricidad. Con el aire y con la calefacción cuando hace mucho frío. Estás recibiendo algo en esta hora. Vamos al punto número 4. Utiliza el transporte público o comparte auto. ¿A qué me refiero? Si tú trabajas afuera y hay cerca de tu casa, apartamento, un transporte público, utilízalo. Saca números para que tú vas a economizar mucho más. Bicicleta, motora, scooters. O si puedes caminar, camina. Otra cosa que puedes hacer es compartir el auto con otros compañeros que ven el área. Hacer un carpool. Así reduce los gastos de gasolina, de llanta, de aceite, de mantenimiento de tu auto. ¿Estás recibiendo algo? Dime que sí. Escríbeme en la parte de abajo. ¿Cuál de estas 5 tú vas a aplicar en este mes? Número 5. Compra de segunda mano y aprovecha las ofertas. Compra mueble. Artículo de segunda mano en tienda de segunda mano o en línea también lo puedes encontrar. Un cuadro para tu casa, un mueble. Estás comenzando y no tienes mucho presupuesto. Comienza con artículo de segunda mano. Sigue buscando ofertas, descuento de productos que necesitas y compra en grandes cantidades. Compra lo que vas a utilizar. Aprovecha la oferta y los artículos no perecederos y compra en grandes cantidades y así vas a economizar mucho dinero. ¿Estás recibiendo algo en esta hora? 5 maneras. 5 maneras para que puedas reducir gastos. Quiero compartir contigo más información que tienes que hacer. Ve aquí Ve a LugoMoney.com 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 Y ahí puedes encontrar más información. Estamos para servirte. Gracias por estar aquí. Será hasta el próximo video. Recuerda compartirlo. Compartirlo. Suscribirte. Darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Te deseo mucho éxito. Muchas bendiciones. Aquí está mi correo electrónico para más información. Estamos para servirte. Y aquí en YouTube Raúl Lugo TV. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.